¡Hola! ¡M� bookstore! Os he roto los oídos Lo sé Pero bueno, no pasa nada No es mi responsabilidad Pero bueno, estamos aquí en un nuevo video de Mesomercad Para que veáis el retraso que lleva la serie en Youtube Eh, cómo la estoy grabando Este video lo estoy grabando El día 1 de noviembre Cuando vuelve Roblox O sea, para que veáis, tal mejor cuando Sube este video diréis Jolín, ¿os acordáis cuando volvió Roblox? Madre mía, eso fue hace un mes, ¿sabes? Puede ser Puede ser que lo veáis tan tarde Es que voy subiendo poco a poco los vídeos Bueno ¡Eh! ¡Eh! ¿Eso qué es? Espérate Ahí lleva algo, ¿eh? ¡Ostras! Ahí, ahí hay algo Que no me gusta Vale, pero eso ¿De dónde es? A ver, eso es del body Bueno, no pasa nada No pasa nada, eso es un nada Es como eso Son mini... ¡Ah! Bueno, no tengo ahora mismo el CD Pero ahí tengo los altavoces instalados Vamos Vamos a la tienda A comprar Cartones de leche Porque necesitamos y también vamos a hacer un trabajo Que nos han llamado Del camión Y bueno, pues eso Vamos a hacerlo El trabajo Y vamos a ir en Satsuma Vale, ahí Acelera Ok Y bueno, a ver Vamos a encender los limpiaparabrisas Porque vamos XD Y si están los canis En la tienda Los voy a... Vamos a hacer una carrerilla Con ellos A ver quién es el más rápido Bueno A ver Vamos a ir a la tienda Madre mía Qué bien se... Se ha puesto el día, ¿eh? De la nada Madre mía Eh... Ir en cuarta En estos caminos Es una gozada Porque fijaos No Ahora es cuando me mato, ¿sabes? No, pero... Es... Está muy bien Porque... Es como que estoy haciendo el rally Ojo, no Frena, frena 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 Claro Que no venga el primo Bueno, vámonos Pero... Me ha hecho mucha gracia Que de repente El día se haya convertido En un día Buenísimo ¿Sabes? O sea... Qué pro HD A ver Por aquí no voy a correr mucho Porque esta zona me la conozco Y es muy... ¿Cómo os lo puedo decir? Muy de que las curvas Te trolean ¿Sabes? Las curvas Te hacen ahí Un... ¿Ves? Esta curva Hay que Ir a 60 por hora Porque si no Te vas Vamos Por aquí Por aquí Gira 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 Oye A ver A ver Es que creo que esa bollón Bueno Esa bollón Lo tengo por Un día Que Fren Ostras Se ha derrapado y todo Pues fue por un día Al ir a buscar al borracho De hecho la última vez Que me choqué con un Esto Hizo pa Pero bueno Eso no ha pasado Porque con el dinero Que tenemos Somos multimillonarios Es que os lo hubiera enseñado Tío Cómo cogía cada coche Me tardó Un día entero Me hizo mercado Porque los Los encontré Porque en distintos Vídeos ya grabados En los cortes Que hago Voy pasando por sitios Y veo donde están los coches Entonces Pues ya me tenía Donde estaban todos Y entonces dije Ostras Si se hago un vídeo Entregando a todos Me hago un millonario Y así fue Pero el vídeo Tal cual Se veía Todo en negro En la grabación En la segunda pantalla Lo veía bien Lo veía Pues bien O sea Lo veía como Veía yo la pantalla ¿No? Pero luego Al ir a Ponerle dos cortes Para el vídeo Eh Ostras Míralo al policía Míralo Ahí está Escondidito A ver Uy Otra vez Otro que pasa cerca Vale A ver Hola policía No he habido nada Así que No debería haber Ningún problema ¿Qué? No ¿Cuánto cuesta Tres mil marcos? No No la voy a pagar Lo siento Pero no No, no voy a pagar La que va ¿Para qué? ¿Para qué? La tengo que pagar A ver Señor Señorito Tengo la matrícula Bien bonita ahí No sé qué habla De que no tengo El vehículo registrado Vale A mí me paráis ¿No? Pero al otro no Al otro no le paráis A mí me paráis Pues porque me tenéis manía Venga Adiós Otra Otra vez en deuda Perfecto Venga Opa La tercera marcha No entra bien Que leñes Vamos XD Hay algunas pizas Que empiezan a fallar O sea Hay algunas pizas Que las estoy viendo En la En esto La durabilidad Por ejemplo El alternador Dentro de poco Habrá que cambiarlo Porque está al 20% Entonces Durará Unos días Una semana En el juego Más o menos Pero No sé yo No sé yo No sé yo Vamos a ir a 120 por hora No más O le metemos más Yo creo que vosotros Estoy diciendo Metele Metele Vale Pues lo voy a meter A ver En la curva Lo estoy metiendo Ojo Vamos a ver Vamos No tengo el medidor De la velocidad Entonces no puedo saber A qué velocidad exactamente voy Pero ahora voy a 160 Pero lo de la matrícula Me tengo que instalar Me tengo que instalar El Maisomercar editor Porque es que si no Madre mía Vamos 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 Uhhh 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 Madre mía Ya ya Basta 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 Que tengo que girar Aquí en breve Entonces No me sirve de nada Correr Tanto Vale No Uhhh Como frena Magia No A ver Vamos A ver Kani Que Ya ves Que no eres el único Que tiene Subwoofer Chaval Oh Míralo Está ahí Vale Ojito No 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 Vamos Vamos a ver Antes de nada No voy a ni apagar el motor No No me Hace falta Ahí están Míralos Oh Teima Por favor Hola Buenas Teima Oh Vale Este trabajo No lo voy a hacer Pero mira Me lo voy a llevar Lo voy a tirar Bueno Haré los trabajos De estos Los que están más cerca Si me dan un dinerillo extra Que no me cuesta nada Pero A ver Esto es lo que vengo Más claro Los jueves Vale Ya entiendo por qué Está todo lleno Es que los jueves Teima repone Entonces caro Por eso Que no eres Los únicos Que tiene No eres el único Que tiene altavoces Que mi coche Se los he comprado ¿Cómo te quedas Chavalín? Bueno Chao Teima Me voy a Me voy a Esto Adiós Voy a dejar esto Al maletero Y vamos a correr La mía Se ha calado ¿Por qué se ha calado? Uy Uy ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Coche Oja Ahí pasa el primo Vale Vale Eh Ahora que lo pienso Claro Espérate No quita Es que Spark plug Las spark plugs Son las bujías Hay una que la tengo El 9% Por eso se me está calando Claro Con razón A ver Vamos a ver El coche Ahora voy con vosotros Claro Las bujías Ahora donde leñes están Ah Ahí están Vale No hay que sacar mucho Solo dame la caja De herramientas Aquí está Bueno Primero vamos a comprarlas Las bujías Es que No quiero que se me active El diálogo con él Porque Si se me activa Dame una Que voy a cambiar Las cuatro Y la que está Porque si se me activa El diálogo Ellos van a empezar A acelerar Y no me van a esperar Pero si Se quedan ahí Quietos Pues Van a tardar En irse ¿Sabes? Van a ver Vamos a ver Ok Ahí Vamos a sacar Las bujías Ahí Vale Puesto ahí Por ahí Por ahí Ya les cambio Todas Ya que estoy Spark plug Al suelo Venga Que no me sirves Los voy a tirar Al suelo Para que No hace falta Más Historias Vale Ahora Al revés Así Para poner Ahora cojo otra Otra bujía Spark plug Ahí Otra Ahí Vale Ahora Ahora me queda Otra Esta Por eso se me cala Claro Las bujías Son Es motivo De que se cale El 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 coche Entonces Lo veo normal A ver Me queda Una bujía Que es Roll the bass Esa canción También la tengo Chavalín Es que se creen Mucho Estos Canis No 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 Spark plug Joder Se creen Mucho Esos Canis Vamos a ver Hola Canis Vamos a No digo nada Vamos a ver Una colisión Ojo No quiero liarla Pero Que hace Que se lo lleva What Vamos a ver Te devuelvo Oh Atropellé a un señor Te devuelvo A tu ser Vale Ahora Desactivate Todo esto Ahora voy a empezar A correr Lo voy a Lo voy a poner bien No voy a activar El no click Pero Lo voy a poner bien Kill Jani Lo voy a poner Bien Chavalín Porque si no Luego Verás Ahora Desactivate Esto Por eso Tengo Este mod Por si acaso Pasa algo De esto Bueno Chavalito No has hecho Nada Te han pegado Una El autobús Ahí ya están Las bujías Parece que se me ha roto Algo Mira Esto para vosotros Toma Voy a guardar esto Y vámonos Tengo mucha sed Pero Eso no me importa Ahora mismo Ahí Vamos a ver Tío Qué es eso Por favor Qué canción Bueno Esa la tengo yo También en el cd Lo que pasa Que no quiero guardar Porque ellos se irán Me da la gana Guardar Arranca Ahora Las bujías Hay unas 99% Chaval Spark plug Vale Bien A ver Tú también quieres ¿Verdad? Claro No tengo Bueno Voy a poner el alivios Vale Y cuando Entra alguna canción Pues Entrará Hola chavales Voy a bajar la ventana Porque Vosotros también Las tenéis bajadas Y a mí me gusta Tener la bajada La ventana Con la gente Espera Voy a dar la vuelta No atropelles A ese pobre señor Que ya le han dado Bastante Ahí va Eh También tiene También le han dado Al amarillo Eh No me digáis Que mi coche No es el mejor De estos Oh Música Eh Quieres carrera Carrera Ya ves Vola más Mi música Oh Mira Mira Sí 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 Quiero Quiero correr Quiero correr Vamos 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 a la vacación Vamos 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 Pero que hacen Tontos Adiós 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 Me voy Ay mira Suena mucho la canción Vamos Me voy Cuidado Ojo Soy Me encanta esta música Vamos Es verdad Íbamos a trabajar Con el camión Pero bueno Da igual Ojo Ojo A la sed Perfecto Ay 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 Espérate Adiós No quiero Nada Vamos Tengo la sed Full Me da igual Vamos Pongo intermitente Y todo Que cani Chaval Que cani Vamos 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 Espera Voy a bajar Volumen Vale Vale Espera 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 Que lo que voy a hacer Chicos Me mira como suena Los altavoces Lo que voy a hacer Va a ser Irme a mi marcha Y luego ellos Me adelantarán Si no se matan Antes Me encanta esta música Súbele Súbele volumen Me da igual Que no me escuche Vamos Vamos Ojo Viene un coche atrás Viene un coche atrás Es el coche de rojo Es el coche rojo Vamos Adiós No Voy a ir a 130 por hora Para que los otros Mamia Es que no digo nada Para que vosotros O sea Para que los otros coches de los canis Me adelanten fácilmente Pero que seguramente Se matarán O vale Un poco de tran Esta canción Es la mejor chaval Para el verano Te pones esta música Y lo flipas Tan 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 Dale Tengo la sed Que no puedo más Pero a mí Me da igual Esta canción Es la mejor Vamos a irnos Con esta música Claro que sea Hombre Como buen Finlandés Que soy Vamos Vamos Como mola Este ritmo Este ritmo Hola bus No La poli La poli Adiós No paro Adiós Hay que distraer a la poli Hay que distraerla Vamos Que le mete la poli Que la policía Corra mucho Vamos Rápido Rápido Nos escapamos Vamos 140 Vamos Métele Sotsuma Acelera Corre Y nos persigue la poli Dios Rapidín Tengo una idea Tengo una idea No Qué idea Da igual Métele Métele Escápate Me iba a meter Para allá Pero no No Métele Velocidad A mí Da igual Me da igual Todo La sed Me da igual Vámonos Vamos Vamos Ya verás Voy a ganar La carrera Las voy a ganar Vamos Sotsuma Acelerale más Vale Sotsuma Tú Que se escucha la poli ¿Qué es esto? Cani Total Esto Chaval Lo que me extraña Es que los canis No me alcancen Se han matado Sí o sí Se han matado Ya verás Tan Tan Tararán Tan 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 Tararán Tararán Tan 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 Tararán Tan Como la vamos No El radiador El radiador Ojo Cuidado Acelera 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 Que viene la poli Que viene la poli Ojo Pero la poli ¿Qué va a hacer la policía Contra El poder Del Satsuma El poder del Satsuma Es épico Fijaos Qué epicidad Con el retrovisor No veo nada Pero se escucha La sirena Tan Tan Poder del Satsuma Vamos A 170 Por hora Y no encuentro A los canis Se han debido De matar O sea 100% Si no se nota Pues no sé Qué ha pasado Ostras Vale Aquí ha habido Un choque En verdadero Pero No me importa Ojo La música ha parado Y se escucha La alarma Ha pasado Ha pasado La policía De mi Chaval Que ni lo sabes Vamos He ganado Vale Vamos Voy a beber Voy a beber Algo Corre Corre Adiós A la policía Chaval Vamos Quita Adiós A la poli Me da igual Todo La vida Vamos Uepa Ojo Vale Voy a abrir Más Vale Luego Iremos Iremos A investigar A ver Si han muerto O qué A ver Es hora Porque No sé Si han muerto O qué Los Los Canis Estos De las narices Bueno Ya está Yo creo Que con esto Ya va bien Voy a apagar El Satsuma Que ya he hecho Demasiado El coche Vale Apágate Apaga Eh El autobús Bueno Satsuma ¿Estás bien? Eh A ver El coche del Cani Me ha dado antes Una leche Por atrás Creo que el Satsuma Está bien Es que escucho La policía Pero no sé Dónde está Escucho Un wow Wow Así Ah y por adelante También me he dado Una buena Ahora al final Me ha asustado He visto las bujías Me ha asustado ¿Veis? No escuchas La policía Uy Es que No quiero liarla No quiero tener El Satsuma Apoyado Por favor Quiero tenerlo Perfection Yo creo que está bien O sea No es Es un Mío Además tengo dinero Para arreglarlo Enteros Y ahora mismo Quiero lo arreglo Entero Gomer Gobra Rally Gete Es que Escucho a la policía Pero no sé ¿No la escucháis? No sé Donde ha ido La policía Pero está aquí cerca Voy a ver Con el noclip Tú O la sirena Es muy fuerte O se ha buggeado Porque no veo Ningún coche policía Sparkplug Qué pro Las voy a dejar aquí Para trolear A los canis Para que los canis Digan Ah Qué noob Se les ha Se les ha roto La Las bujías No No se me han roto Lo que pasa Que soy un Mecánico Mega pro Y Las reparo En vuestra cara Pero ya ves A ver el motor Qué tal está Es que Necesito Necesito Tranquilizarme De que todo Este correcto Sí Todo está correcto Vale Esto bien Carburador Bien Carburador Bien Todo bien Batería Bien Vale Pero Sigo Escuchando Hola ¿Hay autobús? ¿Quieres gasolina? No ¡Eh! ¡Bumba! Vale Mira Le he dado Creo Que los canis Han muerto Bueno Este vídeo Se está haciendo Muy largo Así que Voy a grabar Otro Eh Investigando Lo de los canis Y bueno Próxima Seguir Chau ¡Gracias!